Es una práctica muy polémica por su alta contaminación. El fracking o fractura hidráulica para obtener gas del subsuelo será prácticamente imposible en Castilla-La Mancha. La futura ley que prepara el Gobierno se basará en poner todas las trabas burocráticas posibles a este tipo de proyectos. Impone estrictas medidas de protección en materia de salud pública y protección del medio ambiente que en la práctica hará imposible que pueda prosperar ninguna solicitud o autorización por parte de las empresas que utilicen esta técnica para la extracción de gas del subsuelo. La ley también va a afectar a los tres proyectos autorizados que están explorando actualmente esta técnica del fracking en la región. Es uno de los acuerdos del último Consejo de Gobierno que también aprobaba un paquete de 4,3 millones de euros en ayudas a las empresas, todo para incentivar la contratación indefinida. El importe de estas subvenciones será de 4.000 euros por contrato cuando la persona a contratar tenga entre 30 y 44 años y 5.300 euros si tienen 29 o menos o si están en la franja que va de los 45 a los 54 años. Las cuantías se van a incrementar además en 700 euros cuando el trabajador haya agotado su prestación por desempleo o en el caso de que sea el primer contrato.